Y observa a sus compañeros, va con Julio González, constante compañero al momento de los pases y al momento de tratar de servir. Viene para Paserini, no hay fuera de lugar, el árbitro no sanciona nada, aquí podría ser la primera, Zendejas, 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 ¡Gol! ¡Gol de Zendejas! Gran jugada por parte de Juanito Delgado, que es el que se desentiende de la marca del equipo de San Luis. Se quita la marca, aprovecha el movimiento del Juveril y Zendejas la manda a guardar, parecía que le quedaba larga, pero la definición con la pierna izquierda es buena. Uno por cero lo gana el equipo de Necaxa. Sí, la verdad es que afortunadamente gran reacción por parte de la ofensiva necaxista en una jugada donde estaban ahí disputando la pelota. Lo dices bien Juan Delgado, ¿no? Juan Delgado necesita este fútbol para reencontrarse con el nivel que le conocimos. Gran definición, de entrada el pase es fabuloso, no hay fuera de juego, podemos ver aquí en esta jugada. No sé si la vayan a revisar, Emanuel, ahí en el monitor de apoyo ahorita puedes checar. Parecía que a Zendejas se le alargaba, pero termina resolviendo muy bien Alex y ya después viendo esta toma posterior, más que que se le alargaba era una finta completamente lo que hace Zendejas para definir de pierna izquierda. Gran jugada de Necaxa y ya ganan los rayos uno por cero. Sí, me parece que no tendría por qué haber falta. Es Quiroga el que encuentra este gran pase y bueno, pues que alcanza a pasar. No hay fuera de lugar, ni ya se dio el aval para que pueda continuar y ni siquiera había dado luz para que fuera el mismo. Va Zendejas por la banda de la izquierda, se le acaba el terreno de juego, saque de meta para el equipo de San Luis. El pan, ¿no? O sea, el pan para Necaxa porque vaya que se había sufrido en anotar gol. Y caramba para San Luis, vaya presión, ¿eh? Vaya presión la que se viene porque el peor escenario posible, un gol relativamente tempranero. Ya estábamos en el minuto veinte, pero sin duda hoy San Luis necesita sacar el resultado sí o sí. Quiroga nos manda saludos, ya nos manda la foto con la respectiva sintonización. Lalito Merodio, Lalo, te mandamos un abrazo como siempre y con mucho gusto. Exacto, un abrazo al señor Merodio, que bueno, pues dejó todo en sus tierras para venir a Aguascalientes. ¡Viene el centro cabezazo! ¡Col del San Luis! ¡Gol de Catalán! En una llamada de atención, se había dicho, se dijo y se tenía que volver a decir, el equipo de San Luis lo estaba buscando de buena forma. En esta la encuentra y es Cata quien manda al balón, quien manda este balón al fondo de las piolas. Uno por uno lo empata San Luis. Pues sí, finalmente ahí está el gol del empate. Otra vez esa pelota parada, ¿no? Ese eterno dolor de cabeza. La jugada por izquierda, donde bueno, pues finalmente por ahí se pierden un poquito las marcas y el remate va picado. Muy complicado, muy difícil. Buen gol por parte del San Luis, que bueno, pues a ver si queda partido todavía para sacar el encuentro por parte de los rayos. Sí, más que nada colocado. Y ya no había absolutamente nada que hacer y pues bueno, esto lo grita fuerte el equipo de San Luis. Había sido así un poquito su segundo tiempo y ahora bueno, se encuentra con este gol. Revienta la pelota para el saque de banda por la derecha. Recta final del partido, le quedan seis más el agregado. Que no será poco porque bueno, pues finalmente se hicieron muchas modificaciones. Allá viene el servicio del autor del gol de Catalán. Bien el recorte y se puede venir un buen centro de pierna derecha. ¡A segundo palo! ¡El remate adentro! ¡Gol! ¡Gol del San Luis! Y entonces sí, se durmió la defensa en un servicio a segundo palo. Y allá va el remate para ponerla adentro. Respiran en tierras potosinas. Y el profe está seis minutos de perder en su debut de Manuel Reyes. Gol por parte del equipo del Atlético San Luis. Qué forma de complicarte demasiado un partido. No en la bolsa. Nunca lo tuviste en la bolsa. Lo ibas ganando, que era otra cosa. Pero ahora se complica demasiado, demasiado, demasiado la existencia de este equipo de Necaxa. Y pues tendremos que esperar un centro que ni fuera de lugar. Aquí sí, mi Luis Ángel Malagón, yo siento que se va de vacaciones un poco. Y al final le termina por ganar el esférico. Y otra de las cosas que a mí más me preocupa es que está empezando apenas la jornada. Y podría terminar la jornada siendo último lugar de la Liga MX. Y otra vez por arriba. Otra vez por arriba el dolor de cabeza. Caray, hombre, bueno. Inexplicable, ¿no? Inexplicable. En fin. Así las cosas, pues.